En su clase de ciencias naturales, Liliana tendrá la oportunidad de conocer mejor la diversidad de la Amazonía. Esto también lo logrará gracias al uso del Internet. Para poder preparar su exposición acerca de la biodiversidad en esta región del continente, Liliana ha consultado varios libros, pero quisiera encontrar más información por lo que ha acudido a Internet. En páginas como Icarito.cl o en Oceanodigital.oceano.com podrá ampliar su consulta acerca de la biodiversidad de cualquier lugar del mundo. Pero para consultar sitios más especializados, una de las mejores opciones es el Instituto Humboldt y su proyecto Huella, que acerca a la población joven al patrimonio biológico y a las especies que se encuentran en peligro de extinción. Con estas y otras herramientas, Liliana encontrará una buena manera para complementar su investigación, aprender más sobre el Amazonas y descubrir nuevas maneras de conocer la diversidad biológica del país. Recuerda, en Softonics puedes descargar Nebipedia, un software en el cual puedes consultar artículos sobre diversos temas sin necesidad de estar conectado a Internet.